Lo que pasa es que el Beto nos contrató como de brigadista, lo que pasa es que no nos han pagado. Tenemos dos meses que ya trabajamos en el sol, sin tomar agua y sin comer, y nos hicieron que nos dieron a pagar, pero desde ahorita no nos han pagado. Lo que nos dieron ahorita son 500 pesos, y según el licenciado Fernando es el apoyo que nos pasó, no es lo de brigadista. Y ahorita dicen que ya no nos van a pagar nadie. Se lavan las manos, nos mandan acá y nos mandan a la casa de campaña, ya fuimos a casa de campaña, nos atendió un licenciado. ¿Cómo se llama licenciado? ¿Cómo se llama licenciado? Raúl Castillejo, y según dicen que a él ya lo despidieron. Y según nos dijeron que nos iban a pagar 1.500 mensuales más bonos. Serían 3.000 pesos más 1.000 pesos de cada bono, serían 5.000 en total. De esos 5.000 pesos no hemos visto nada. Nosotros de brigadistas somos como 2.000 brigadistas. El licenciado Fernando fue a la universidad, allá nos dieron 700 pesos con eso, y él nos dijo que nos iba a cumplir. Nosotros trabajamos, votamos por el verde, y ahorita queremos que nos cumpla. Somos 2.000 brigadistas, y por eso estamos acá. Y ahorita nos salen que no nos quieren pagar, que no nos quieren dar ni un peso, solo nos dieron 500 pesos, que según Cali Mayor mandó de apoyo, solo eso. Y ahorita nos traen, de aquí del partido verde, solo 500 pesos y así nos traen. Llegó a Real del Bosque a repartir dinero y ni siquiera le dio a sus brigadistas. 500 pesos en las votaciones de SACIR. 500 pesos dio Cali Mayor, llegó en la madrugada a darlo. ¡Que nos paguen lo que no lo hacemos! ¡Que nos pague el Cali Mayor! ¡Que nos pague el Cali Mayor! ¡Que el Verde no cumple! ¡El Verde no cumple! ¡El Verde no cumple! ¡El Verde no cumple! ¡Nos puso a trabajar y no nos quiere pagar! ¡En el sol recogiendo basura y no nos quiere pagar ahora! ¡Llamos los guardiaos! El verde no va a cumplir. El verde no va a cumplir. El verde no va a cumplir. Nosotros tenemos gente. Nos hizo que asignáramos a 30 personas al verde. No nos quieren pagar. Y andamos formando a los espejos. Y el viejo mismo nos estaban llamando de un número privado que fueran a votar por el verde. Y ahorita nos salen que no tienen nuestro número. Que ni siquiera estamos a visitar. Mañana vamos a venir hasta que nos dé la cara Cali Mayor. Así como pidió nuestro voto. Así que nos dé la cara.